La semana pasada centramos nuestro editorial en dos temas que recalcamos son de vital importancia para nuestro país. El zancudo aede egipti que transmite el dengue, el chikungunya y ahora el zika. Y el daño irreversible que le está haciendo a lo poco que nos queda en Honduras de bosque de coníferas el gorgojo descortezador del pino. La fiebre del dengue y la fiebre hemorrágica del dengue se han convertido en un problema creciente de salud en el mundo tropical y subtropical. Dos billones y medio de personas están en riesgo. El año pasado, para incrementar el problema en nuestro país, se hizo presente el chikungunya. Y desde hace unos días el zika. Todas las enfermedades transmitidas, junto con la fiebre amarilla, por el mismo vector, el zancudo aedes egipti. La urbanización no planificada, los serios problemas de abasto de agua, las migraciones, los estilos de vida, que contribuyen a la proliferación de criaderos para el vector y como factor común la pobreza, se encuentran entre los principales factores que han conducido a la emergencia de estas enfermedades. El control de las mismas requiere, en primer lugar, de una voluntad política que haga efectiva la lucha antivectorial, una amplia participación de la comunidad y de todos los sectores de la sociedad. A su vez, se necesitan sistemas de vigilancia activos y contar con planes para el enfrentamiento de las emergencias. El diseño de sistemas de vigilancia que puedan predecir las situaciones de emergencia. El desarrollo de métodos nuevos y efectivos para el control del vector. El desarrollo de intervenciones donde la comunidad y sus diferentes sectores se sientan involucrados y actores en la lucha sostenible contra el zancudo transmisor son las actividades de mayor importancia. Se incluyen, además, otros aspectos claves como la resistencia del vector a los insecticidas, el análisis del costo económico de una epidemia de estos males y las estrategias que se están desarrollando en la región para su control, incluida la nueva generación de programas de prevención y control del dengue y las otras enfermedades. Ahí es donde está el verdadero problema. En Honduras no existe un verdadero programa de prevención y control. Y no es hasta la semana pasada cuando ya tenemos oficialmente, solo en el mes de enero, 2.524 enfermos, que se anuncia una campaña masiva para erradicar los criaderos del zancudo. Nos preguntamos, ¿será efectiva? Para que lo sea, hay que planificar urgentemente lo que nunca se ha hecho, crear un problema de prevención y control del famoso zancudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!